Música Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Nelson Mandela quien vivió entre 1918 y el año 2013, premio Nobel de la Paz en 1993, abogado político sudafricano Nelson Rolilala Mandela, nace en Mueso, Unión Sudafricana, julio 18 de 1918 fallece en Johannesburgo, Gauten, Sudáfrica, diciembre 5 del año 2013 fue un abogado activista contra el upper ten, político y filantropo sudafricano que fungió como presidente de su país en el periodo de 1994 a 1999 fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo también el primero en resultar elegido por sufragio universal de su país su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del aparten a través del combate al racismo institucionalizado, la pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social como nacionalista africano y socialista presidió el Congreso Nacional Africano entre 1991 y 1997 y a nivel internacional fue secretario general del movimiento de países no alineados entre 1998 y 1999 originario del pueblo Sosa y parte de Casa Real Tembu Mandela estudió en la Universidad de Fort Hart y la Universidad de Wigwaters Rang donde estudió Derecho y como parte del liderazgo del CNA fue procesado en el juicio por traición desde 1956 a 1961 influenciado por el marxismo se unió en secreto al Partido Comunista Sudafricano con su sigla SACP SAC Mandela estuvo prisionero durante 27 años primero en la isla Robben y después en las prisiones de Polsmoor y de Víctor Berster campañas internacionales abogaron por su liberación fue excarcelado en el año de 1990 en medio de una convulsión social en Sudáfrica se unió a las negociaciones políticas con Ferdinand de Klerk para abolir el aparte y establecer las elecciones generales de 1994 en las que lideró al CNA al triunfo en las urnas por lo que se convirtió en el primer presidente sudafricano de raza negra durante su gobierno de unidad nacional invitó a otros partidos políticos a unirse a su gabinete aunque dio continuidad a las políticas liberales de gobiernos anteriores en su administración se implantaron medidas para una reforma de la propiedad de la tierra el combate a la pobreza la expansión de los servicios de salud a escala internacional fue mediador entre los gobiernos de Libia y el Reino Unido en el juicio por el atentado al vuelo 103 de Panam en su retiro de la política se dedicó a obras de caridad y al combate a la pandemia del SIDA a través de la fundación Nelson Mandela sus críticos le acusaron de ser un comunista y terrorista pese a que se ganó el apoyo de la comunidad internacional por su activismo lo que le hizo acreedor a más de 250 menciones honoríficas y otros galardones entre ellos el premio Nobel de la Paz la medalla presidencial de la libertad y el premio Lenin de la Paz en Sudáfrica es considerado como una figura de respeto donde se le conoce como el nombre originario de clan Sosa Madiba o Tata que significa padre se le llama también el padre de la nación sudafricana después de sufrir una prolongada infección respiratoria Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre del año 2013 a la edad de 95 años Nelson Mandela otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con su visión altruista hizo del servicio social todo un apostolado a beneficio de los demás Televisión París Canal 6 presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Nelson Mandela quien vivió entre 1918 y el año 2013 abogado político de origen sudafricano premio Nobel de la Paz en 1993 Mario Muñoz Céríbalo Noti París Canal 6 ¡Gracias! ¡Gracias!